Hola a todos habitantes de Planeta Tierra Mi nombre es Mayo Y bueno, hoy toca el tag de DC Comics Hace una semana fue el de Marvel Ahora el de DC Aprovecho de una vez para que la siguiente semana Es el camino a ver Wonder Woman Y bueno, un video antes de DC Comics Así que pues Pues comencemos Ay pero esta cosa Bueno, cuando fue mi primer contacto con DC Comics Bueno, pues mi primer contacto con DC Comics Fue cuando Vi por primera vez la serie de Teen Titans Y de Justice League Estas dos series muy buenas La segunda pregunta es ¿Cuál es tu personaje favorito de DC Comics? Mi personaje favorito de DC Comics En cualquier lado es Flash Y no por la serie Desde que estaba la liga animada Este Flash era el que más me gustaba Por eso me gustó y siempre No sé, como que me gustaba mucho Su poder nada más de correr y eso Y de ser veloz La siguiente pregunta es ¿Cuál es tu historia favorita de ese personaje? Yo creo que pues No conozco muchas tampoco Pero también las más reconocidas Y la que he leído Es la de Flashpoint Es la que más me gusta La siguiente pregunta es ¿Cuál es el personaje que más odio? El personaje que más odio es Hawkman Se me hace bastante inútil A pesar de que Hawkgirl si me gusta Pero este no Este es como No sé No se me hace muy padre la neta La siguiente pregunta es ¿Qué historia me gustaría ver adaptada en el cine? Me encantaría ver adaptado Blackest Night También este Injustice El videojuego es hermoso Y bueno Me encantaría una película Y también Death in the Family Que pues Pobre Batman Entonces Bueno Pasamos a la siguiente pregunta Que es ¿Cuándo me enamoré de DC Comics? Y realmente pues No me enamoré de DC Comics Solo me gusta porque Me encantó Teen Titans Pero a mí me gusta más Marvel Así que bueno La siguiente pregunta es ¿Qué no me gusta de DC Comics? Ahora sí que lo que no me gusta de DC Comics Es que Pues Como que No se juntan con los Watchmen Mucho ¿No? O sea es como que O sea si Watchmen es de otra Compañía Que se llama Vértigo Pero pues No No se juntan mucho Y que realmente En las películas No se toman muy en serio ellos Como que No pues no se toman muy en serio Como que tienen muchos problemas De guión De directores Se salen unos Entran otros Guionistas Muchas cosas que pues Así no funcionaría Así no funciona su universo Y eso está muy mal Porque Tienen personajes excelentes La siguiente pregunta es Este pues ¿Cuál es mi película favorita Y serie? Nuevamente como en el anterior video Va a ser La La mejor película del universo Extendido De DC Comics La mejor película en general De DC La serie En live action Y la serie animada Mi película favorita Es Suicide Squad Aunque a muchos no les gusta Ya sé A mi me encantó Fue la mejor película Para mi de 2016 Fuertes declaraciones La que más me gusta en general Es la de Dark Knight Excelente Más por el Joker Obviamente yo creo que Todos es por eso Mi serie favorita Es la de Flash Específicamente La temporada 1 Y mi serie animada Pues Teen Titans otra vez Como no podía faltar Y ¿Cuál es la película Y serie que menos te gustan? Igual que en la anterior pregunta Va a ser lo mismo Con esas cuatro La película que menos me gusta Del universo expandido De DC Comics Es Man of Steel Pero Es como que No es que no me guste Simplemente es la que menos me gusta De las tres Que han Que están ¿No? Porque No sé Todas me han gustado Pero esta es la que menos La En general La de Linterna Verde Esta es una basofia No sé que hace Deadpool aquí Pero bueno La serie es Arrow Realmente nunca Siempre que la veo Me aburre Ya sé Es algo extraño Pero pues no me No me llama la atención Arrow Y la de DC Superhero Girls Es No sé La vi una vez Y como que Siento que de plan O sea Es para niñas Específicamente No No se puede Está muy mal Y hicieron a Harley Quinn buena ¿Qué pedo? Bueno La siguiente pregunta es ¿Cuál es la película del Universo extendido De DC? ¿Qué más espero? ¿Y la que menos? La que más espero Es la de Flash Obviamente Que me está gustando Este Flash Y la que Y también Bueno Y también Gotham City Sirens Tendremos Tendremos estas tres Bellezas Esas son las dos películas Que más espero Y la que menos Es el spin-off De Deadshot No me No me llama la atención Que lo pongan en una película Pero un spin-off De él No La neta no ¿Cuál sería mi team Ideal de la Liga de la Justicia? Solo siete Bueno Sería la Trinidad También estaría Flash Este Raven También estaría Shazam Y por último Pues Aquaman Pero el Aquaman De las películas El de las series No tanto ¿Cuál sería mi team ideal Del Escuadrón Sushida? Solo seis Sería Deathstroke También sería Captain Cold Harley Quinn Y el Joker No podían faltar Doomsday Bueno Muy exorbitante Pero Doomsday Y también este King Shark Para mantener uno Del Escuadrón Sushida Ahora sí que original Junto con Harley Quinn Y la última pregunta Es ¿Con quién me caso? ¿A quién mato? ¿Y con quién tengo una noche De Bessinger nuevamente? ¿Y ¿Con quién me caso? Con Harley Quinn Hermosa Y bueno También sería con Satana Me encantó La conocí apenas en Injustice Pero bueno Sería excelente ¿A quién mato? A Iris Iris Es espantosa Iris Esta del Pinche No sé por qué Barry Le encuentra algo Padre a Iris Ay Dios La de la serie Es horrible Mato a Iris Definitivamente No ¿Y con quién tengo una noche De pasión? Con Poison Ivy Excelente Sería Hermoso Un R de Hijo de Hierbas Y bueno Será muy padre Y bueno Este Yo creo que ha sido todo por hoy Algo más rápido Creo que la otra vez Vamos Este Seis minutos Es que en la anterior me tardé mucho Bueno Si te ha gustado Regálame un like Este No sé Ponme en los comentarios Responden en los comentarios El tag Ahora sí Joshua Y bueno Este Nos vemos en la próxima Y que tengan un más ánimo día Hasta luego Y bueno Aquí con un pequeño despido De No sé De este sujeto Súper extraño En esta bolsa Adiós Adiós